Donde hay poca tolerancia hoy es en España respecto al rey Juan Carlos. Se le vino la noche definitivamente al rey a producir toda esta huida de España. Tú como ciudadana española, María Luisa, ¿cómo enfrentas esta situación? ¿Se tumba tu monarquía, María Luisa? Pues hombre, no me soplen los huevos. No me soplen los ovarios en este caso. Es la cereal española. ¿Qué manera de decir garabato a los cabrones? Bueno, te soplen los huevos, te corto la polla. ¿Sabes ese chiste de un matrimonio chileno que estaba en un restaurante en el sur de España? Y la señora estaba feliz comiendo un plato exquisito por ahí en Alicante o en Sevilla. Y le dice a su marido, mi hijito, cuando usted se saque la polla vamos a volver a España. Entonces los españoles que están en la mesa de al lado, pues hombre, usted la debe tener de oro. Bien. Porque el pene en España, así como aquí dice Mr. Paico, allá se llama polla. Claro. Oye, hagamos una... Un chiste español. Volvamos a la monarquía. Hagamos una reflexión sobre la figura de Juan Carlos I, este hombre que ahora está así medio escondido, fondeado. Un hombre que en su momento, años 80, se convirtió en un baluarte de la defensa de la democracia en España cuando él, en un conocido discurso por televisión, logró parar un intento de golpe de Estado haciendo que todas las cosas convergieran al orden constitucional. Eso le valió un gran respeto de la ciudadanía española. Pero ese respeto se fue perdiendo, 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 perdiendo. No gratuitamente, se han mandado varias chamboradas, más allá de esto que se le acusa ahora de enriquecimiento ilícito, por unas coimas, por la construcción de un tren. Está el tema de las casas y otras cosas más. Qué increíble cómo en estos años la figura de este hombre se fue al despeñadera y al tacho de la basura. Se desplomó, se desplomó, se desplomó, sí. Pero yo ahí tengo una teoría psiquiátrica. A ver. Que a nadie le gusta hablar mucho este tema. Me temo que la señora Concepción me va a volver a mandar un correo. Bueno, don Juan Carlos I de España es hijo del rey Juan no sé cuantito, que se tuvo que ir al exilio con su señora inglesa. Tuvieron dos niñitos y una niñita. Alfonsito, Juan Carlos y la niñita una Federica, no me acuerdo cómo se llamaba. El rey Juan Carlos I sacó una pistola calibre 22 y se puso a jugar con su hermano Alfonsito de 15 años. Y adivina qué, le metió una bala y lo mató. Yo me imagino en la España de 1930 y no sé cuantos, o cuarenta y tantos, qué sé yo, no, pues él estaba escondido en Portugal, estaba en exiliado. ¿Quién lo iba a llevar a un psiquiatra a elaborar el trauma que le provocó haber matado a su hermano menor? Y ahí se crea el núcleo del narcisismo reparatorio de Juan Carlos. Y empieza su historia delictual, se psicopatiza, es infiel con la reina, le pone cuernos por todas partes, tiene hartas amantes, lo pasa el descuelo y se empieza a meter en los chanchullos de los españoles, que les gusta coimear para las concesiones. Aquí voy a hablar aquí en Chile quienes se han beneficiado con las autopistas españolas. Hay un caballero que cuando va a España siempre lo condecoran. Entonces, el conflicto está que Juan Carlos nunca elaboró el trauma que tuvo cuando joven de haber asesinado a su hermano. Y ahí empieza una escalada psicopática y se empiezan a derrumbar sus valores internos y termina siendo lo que se le canta en gana, la impunidad que te da el poder. Lo que tú mostraste esta noche es la horrenda conversación con el señor Gutiérrez, que era impenetrable tu comentario. Entonces, Juan Carlos es una persona que se fue degradando del punto de vista valórico y terminó siendo un psicópata coimero y sinvergüenza y pillo. Y España está en una crisis económica brutal y no se puede dar el lujo de tener a estos parásitos. Esto que tú nazcas en una familia que te asegura finalmente tu existencia, porque naciste... Ahí está el único caso donde no pasas a mejor vida cuando mueres, sino que pasas a mejor vida cuando naces. Porque es nacer dentro de una familia real. Con un bono COVID de millones de millones de pesetas, entre comillas. Exactamente. Esto de nacer en cuna de oro, que tienes todo ganado, el conde de Barcelona... Todo asegurado. Le asegura la mejor educación, lo mandan a un internado, porque tenía que prepararse para ser el monarca. Crecer con esto en la cabeza igual de alguna manera te debe trastocar algo. No es natural, no es lógico que ser entre tanto y tanto privilegio. Te aliena, Eduardo, te aliena, como lo hemos hablado tantas veces, de la alienación que experimentan los políticos. Lo que le pasó al doctor Mañan, con todo respeto y consideración, no sabía que había tanto asignamiento en Santiago. Uno de los elementos que ponen los estudiosos de los psicópatas es que vivieron en casas asinadas, sucias y feas. En barrios asinados, sucios y feos. Sí, pues. Fíjate, como productor de psicopatía. Esa es la realidad. Pero además, también con todas las restricciones que tienes, que no te puedes saludar así, no puedes ser espontáneo. Es raro, es una vida muy extraña. Bueno, ahora saber que hay un rey que está siendo investigado por un delito y que se le permita salir y todo lo demás. Si ese tipo, efectivamente, es responsable, tiene que estar tras las rejas, como lo haría cualquier persona a quien le investiguen por un delito de esta naturaleza, por recibir una coima de cientos de millones de dólares para la realización de un negocio. Bueno, o por lo menos que le manden a clases de ética siguiendo la jurisprudencia chilena. Claro, y que se junte con los dueños de la farmacia y los vendedores de papel para el traste, aquí en Chile. Sí. Que vayan a la misma academia. Es una situación especial la de España que alienta todos los gritos que hace tiempo vienen solicitando. La abolición de la monarquía, según sus sectores más disidentes, es muy extemporáneo tener monarcas, familias reales que viven a extensas del pueblo, más aún cuando se pasa por crisis económica como esto, lo que da cuenta también de una época esta, donde tenemos más conciencia también de quiénes somos y dónde estamos en el planeta. Antiguamente estos señores campeaban y hacían lo que querían. Hay tantas, tantas pifias que aportan, entre paréntesis, a la historia, a la biografía, a los psicópatas, esta cosa que hacían los reyes medievales, el derecho a pernáquipo. Claro. A violarse a las mujeres que habían en el villorrio. Y ojo que se daba en el campo chileno también. Y eso aparece como un componente patológico del desarrollo de las personalidades psicopáticas. Abusos. Los abusos sexuales. La seguridad feudal. El incesto en el campo chileno. Yo no he escuchado nunca, nunca, nunca a la representante niña o niña y adolescente hablar del incesto que hay en Chile. El incesto de una institución aquí en Chile. Vayan un poquito al campo nomás y pregúntenle a las mamás solteras del campo quién le hizo la guaguita, ¿su papá o su hermano? Nadie habla de ese tema en Chile. Oye, naturalmente fuimos llegando... Una vez me hizo, mira... Sí. Me hizo dedo una vez un caballero, un cabro joven en la autopista quedada de Puerto Vara hasta Ensenada, cuando me agarrío pescado. Y él no andaba con bolso, porque yo no llevaba los gallos con bolso y puede tener un palo y me puede pegar. Lo subí y él era un emprendedor turístico de la zona donde nació mi mamá, Cochamorra, Luz, por ahí. Y me reconoció, me dijo, hola, doctora Cordero, de repente la escucho en la radio, el coquistata... Bueno, y me contó que él estaba, su señora era psicóloga, ahí en Cochamorra, me dijo, doctora, ella está abrumada, mi señora tiene... Ella tiene patología emocional de tantas niñas que atiende que sus hermanos las tienen de parejas. El incesto en el campo chileno es muy frecuente. Gracias.